Señora Marisa Poncela, muchas gracias también por comparecer ante esta comisión. Bienvenida al Congreso de los Diputados. Voy a hacer una pequeña intervención, no voy a extenderme demasiado. Sí querría, en todo caso, apuntar algunos datos, algunas consideraciones, para las que luego le agradeceré pueda usted responderme. En primer lugar, querría comenzar por las valoraciones positivas de su informe, también, insistir, entre otras cosas, también, como ha dicho la compañera del Grupo Socialista anteriormente, que al no tener el informe sobre gestión de cobertura de riesgos, pues no sé si tiene mucho sentido que se haya podido plantear aquí. Quizá hubiera sido de mayor tino haber sincronizado la presentación de informes y su comparecencia para que ésta fuera en ese sentido más productiva. Desgraciadamente, vamos a ver la productividad de esta comparecencia mermada por la falta de la llegada de una información en tiempo y forma, como nos hubiera gustado. Pero bueno, entrando ya en lo que es la valoración de su comparecencia, querría comenzar por destacar dos elementos que quiero valorar positivamente. En primer lugar, la voluntad planificadora que usted ha puesto hoy aquí sobre la mesa, esa voluntad de trabajar con una perspectiva de diez años, de ir cada dos años revisando resultados, etcétera. De todos modos, coincido también con la persona que me ha precedido en el turno de palabra, en que quizá esta planificación no haya sido acompañada por una planificación mayor de toda la política económica del Gobierno, que no haya sido en ese sentido más aterrizada. Y, en fin, en ese sentido no sé si desde la Secretaría de Estado de Comercio se está también trabajando, analizando el contexto geopolítico internacional que, mirado de aquí a diez años, presenta ciertamente un montón de incertidumbres. Quizá esa enorme nube de incertidumbre que pesa sobre el mundo globalizado hoy en día hubiera merecido, digamos, un análisis más pormenorizado. Pero, en todo caso, quiero insistir en que, bueno, por lo menos desde su oficina sí apreciamos esa voluntad planificadora. En segundo lugar, quiero también valorar positivamente el hecho de que he creído atisbar cierto nivel de autocrítica en su comparecencia, usted ha hablado, por ejemplo, de la dependencia del sector exterior con respecto a ciertos destinos de exportación. Esto es cierto y, desde luego, debe ser corregido. Hay también una dependencia, y usted lo sabe, en determinadas empresas. Digamos que son muy pocas empresas las que concentran la mayoría de las exportaciones españolas. Habría también una dependencia de determinados sectores económicos y sobre ellos me detendré más adelante. Habla usted también de fallos del mercado. Esto, en fin, es fabuloso escuchar a una persona del Gobierno que reconozca en sede parlamentaria el hecho de que los mercados funcionan cuando funcionan y cuando no funcionan, no funcionan. Y pueden llegar a ser, en ese sentido, desastrosos. Hemos visto aquí, en múltiples comparecencias, una fe ciega en los funcionamientos de mercado, como aquellos que vienen a resolver de una forma cuasi mágica cualquier desequilibrio, cualquier problema económico que se pueda dar en España. El hecho de que ya usted emplee el término fallo de mercado, a mí, francamente, me parece ya un paso adelante. Ciertamente, yo también tiendo a ser bastante optimista. Pero no querría dejar de apuntar esos elementos como positivos dentro de su comparecencia. Pero quiero ir un poco al fondo de lo que ha sido la política comercial del Gobierno en los últimos años. No solo tomo usted a mal, secretaria de Estado, pero creo en gran medida que su oficina ha venido a blanquear la política de disciplinamiento laboral que ha seguido el Gobierno a lo largo de los últimos años. Es decir, se viene a decir algo así como, dicho en términos muy coloquiales, nos hemos tenido que sacrificar todos a lo largo de estos años, pero no se preocupen porque la estrategia está funcionando. Y España está saliendo adelante. Yo quiero impugnarla mayor. Creo que no solo la política de recortes, la política contra los derechos laborales de este país ha sido una tragedia para muchas familias en España. Es decir, ha sido, vamos a decir, hasta cruel en muchos sentidos, sino que también ha sido ineficaz, profundamente ineficaz. Se nos dice que a través de esta estrategia España encontrará por fin su utopía, su salvación, y lo cierto es que desde mi grupo parlamentario creemos que estamos muy lejos de ir avanzando en esa dirección. Voy a centrarme para desarrollar este argumento, señora secretaria de Estado, en dos elementos. Por un lado, el discutir sobre el saldo por cuenta corriente. Voy a centrarme en algunos datos que creo interesante que podamos discutir hoy aquí. Y voy a hablar también de la competitividad de nuestra economía con respecto al sector exterior. Se ha dicho que efectivamente la exportación de bienes y servicios ha alcanzado un nivel aproximado a lo que teníamos en niveles precrisis. Esto efectivamente supondría que volvemos a cierta normalidad. Yo querría destacar, señora Poncela, que las exportaciones de bienes han crecido a un ritmo marcadamente inferior a los periodos precrisis. Usted sabe que en el periodo 99-2007, digamos que las exportaciones crecieron a un ritmo de 5,3, actualmente estamos en 3,7, es decir, sensiblemente inferior. ¿Por qué crecen las exportaciones o por qué volvemos a los niveles anteriores a la crisis en lo que respecta a bienes y servicios? Bien, porque si bien las exportaciones de bienes no logran colocarse a los niveles preestablecidos, los ingresos por turismo han crecido y han crecido, como usted sabe, mucho. De alguna forma, esto ha venido a salvar en gran medida la balanza por cuenta corriente. Los ingresos por turismo pasaron de crecer un 0,8 a un 5,5 en media anual en estos periodos mencionados. Decíamos desde el 99 hasta el 2007 versus 2014-2016. Efectivamente, esto contribuye muy positivamente al sector exterior, pero como usted sabe, la mejora del turismo tiene que ver con otros factores sobre los que luego comentaré algunas cuestiones. Entonces, creo que en este punto sí es importante, digamos, insertar algunas de las conclusiones que exponía el Banco de España en su informe anual del año 2016, porque creo que tiene mucho que ver con este fenómeno. Entonces, el regulador español decía que en 2015 el rápido crecimiento se debió sobre todo a la recuperación de las economías desarrolladas, es decir, que representan, como usted sabe, en torno a un 90% de nuestros mercados. Por otro lado, ha habido una notable depreciación del euro en este tiempo. En concreto, el tipo de cambio efectivo nominal, bien, pues se ha claramente evolucionado en un sentido donde claramente nos vemos beneficiados. Por último, ha habido un retroceso del precio del petróleo, una caída del precio del petróleo que ha tenido mucho que ver también con este fenómeno. Estos tres elementos conjugados han sido lo que nosotros hemos venido a llamar vientos de cola de la economía española, es decir, factores exógenos que muy poco tienen que ver con la gestión que haya podido hacer el Gobierno y que se deben, más que nada, a una coyuntura que estamos viviendo en la actualidad y que bien podría cambiar sin que el Gobierno pudiera hacer nada al respecto. También con lo que respecta al sector turístico, donde he colocado, digamos, uno de los elementos fundamentales para explicar la evolución de la balanza por cuenta corriente, hay que destacar que en estos últimos años ha habido un clima de inseguridad muy importante en países que vienen siendo, vamos a decir, competidores de nuestras playas y de nuestros hoteles. Y esto también es un factor exógeno que creo que debe ser incorporado al análisis. Sin él no vamos a entender nada de lo que ha venido ocurriendo con el turismo español en estos últimos años. El Gobierno dice también que se ha incrementado la base exportadora. Usted también lo ha dicho de algún modo u otro en su comparecencia de hoy. Pero, como usted sabe, este incremento de la base exportadora tiene que ver sobre todo con la caída de la demanda interna antes que con la política del impulso de las exportaciones. Evidentemente, cuando se deprime la demanda interna, las empresas españolas tienen que buscar clientela más allá de nuestras fronteras o cerrar. Por lo tanto, digamos que se las empuja precisamente por una situación penosa o bastante complicada que vive nuestro sector interior. A pesar del aumento de la base exportadora, además, solo un 1,5% del tejido empresarial concentra actualmente el 94% de las exportaciones. Esto es un síntoma de debilidad evidente que he destacado anteriormente y que querría que pudiera usted detallar si llega el momento, si tiene usted tiempo para ello. Y, por último, las exportaciones de alto contenido tecnológico. Esas que son tan importantes, efectivamente, para aumentar la productividad a largo plazo de nuestra economía. Estas, ciertamente, se han mantenido en un exiguo 9% con respecto al total de las exportaciones. Es decir, estamos aproximadamente en el mismo peso que se daba en los niveles preclisis. Es decir, no hemos mejorado. Objetivamente, no lo hemos hecho. Entro ya a cuestionar algunas cuestiones que tienen que ver con la competitividad de nuestra economía. Ustedes, desde el Gobierno, se empeñan en citar la competitividad a precio como uno de los elementos fundamentales de la recuperación de nuestra economía. Sin embargo, la competitividad a precio no es la que determina la competitividad de una economía, por mucho que esto se repita una y mil veces. Dicho de otra manera, bajar los salarios no sirve para mejorar las exportaciones. No sirve para mejorar las exportaciones. Esto lo sabemos ya desde los años 70. En los años 70, como usted sabe, el economista Caldor estableció lo que él llamó una paradoja, la paradoja de Caldor, puesto que identificó que los países que más habían ganado en competitividad eran precisamente aquellos países que más habían subido salarios. Yo le querría preguntar, señora secretaria de Estado, si usted cree que España está por afrontar una paradoja de estas características y qué riesgos ve usted en este escenario. Quiero también hablar sobre la situación de la economía española en las cadenas globales de valor, puesto que nos dice que no estamos mejorando en este sentido. Por lo menos los datos que manejamos nos pueden decir básicamente que no se ha producido una mejora en este sentido, puesto que la integración de España en estas cadenas globales de valor se ha dado más por el lado de incorporar valor añadido extranjero antes que valor añadido nacional. Quiero hacer también una evaluación de lo que esta política ha supuesto en el empleo, uno de los sectores... Ya estoy en un minuto, presidente, disculpe, en un minuto termino. El efecto que ha tenido esto en el empleo me parece muy relevante señalar, puesto que, francamente, no mejoramos el contenido tecnológico de nuestras exportaciones. Esto quiere decir que la calidad de los puestos de trabajo que se crea no va encrechendo, no va aumentando. Nuestro saldo comercial se mejora porque se deprime la demanda agregada y esto no deja de ser un factor preocupante. El efecto en el empleo es el de apuntar al modelo de sol y playa. En ese sentido, quiero reflejar algunos datos de la EPA, donde nos dice que los sectores que más han creado empleo en estos últimos tiempos han sido el comercio, el transporte y la hostelería. Es decir, si el empleo creció un promedio de 2,1 en el periodo 2014-2017, la contribución del comercio, transporte y hostelería ha sido del 1,7. Es decir, más de la mitad de este 2,1 corresponde a estos sectores. Por lo tanto, quiero apuntalar y señalar esa debilidad. Bien, me he pasado el tiempo, no voy a poder hacer algunas otras señalaciones, pero querría que, por favor, a las preguntas o a las cuestiones más concretas que le he trasladado pudiéramos aquí tener una respuesta de su parte. Por lo demás, muchas gracias. Disculpe, presidente. Muchas gracias, señor Guillermo.